...nivel mundial. Vamos entonces con cumbia maestro, luego viene el guainito con arpa. Cristina, tu apanto, y esto dice así. Tema de composición del maestro Ernesto Serrón, tenemos por acá presente. ¡Dicen! Productos Naturales Seba, gracias. Complejo El Paraíso, Buenaventura. Allí encanta. Para los Estados Unidos, a su propietaria que nos está mirando, a su propietario, Ecuador y Perú. ¡San Matías Punto Pé! ¡Gin Montego! ¡Gin Montego! Cuando dice... ¡Todo dice! Y si hay más, será el que te olvide, mi corazón es el que nos duele Y si hay más, será el que te olvide, mi corazón es el que nos duele Y si hay más, será el que te olvide, mi corazón es el que nos duele Y si hay más, será el que te olvide, mi corazón es el que nos duele Y si hay más, será el que te olvide, mi corazón es el que nos duele Y si hay más, será el que te olvide, mi corazón es el que nos duele Y las manos arriba Y las manos arriba ya en Ecuador, la ciudad bendito, la capital, la carita de Dios La gente de Guayaquil también, saluditos de parte de nuestro amigo Ronnie, desde Casa Blanca La gente de Amato Así es, la gente de Octavalo, la cooperativa Pinahuintío, mi provincia de Imbaúna La gente de Cuenca La gente de Río Bamba, Guaranda ¡Ecuadori!